¿Estás escuchando? Acontece que no es poco. Y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola, Nieves, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Qué te parece lo de la misa de Franco? ¿Es bonito o no bonito esto? Esto es. Nos está quedando un país de mierda. Con perdón, ya está bien, hombre, ya está bien. De verdad, de verdad. Qué barbaridad. O sea, ¿cómo puedes? Perdóname. No, no, no. Déjame que desahogé. Sí, sí, te he lanzado yo el esto, para que remataras. ¿Un líder de una oposición democrática asistiendo a la misa de un dictador? ¿De un tío que dio un golpe de Estado en este país? Estoy desconcertada. Estoy desconcertada. Respira, respira. ¿Qué es esto? Lo que es, es lo que parece. Es lo que parece. Sí, exactamente lo que parece. O sea, siguen aquí. Son golpistas. Ay, por favor. Vamos con Felipe II. Sí, vamos a ver. A ver, el contexto. A ver cómo lo digo. Hoy planteamos una especie de antierasmus. Todos sabemos lo que es el programa Erasmus, ¿verdad? La posibilidad de estudiar por distintos países europeos. Una vía de enriquecimiento intelectual, social, vital, fantástica. Es así. Claro, lo suyo sería, si miramos para atrás, buscar un antecedente histórico en el que poder inspirarse, ¿no? Pues lo hemos encontrado. Pero justo en dirección contraria. Hubo, claro, hubo un rey en España que no incentivó lo de estudiar fuera. No, directamente lo prohibió. Prohibido si fuera a estudiar. Directamente. Fíjate que, hombre, ya has dicho, pero lo de largarse de España para estudiar en el extranjero, pues no es nuevo. Esto lleva siglos haciéndose, ¿no? Desde todos los países hacia otros. Tampoco es una modernidad del siglo pasado, hombre, porque estudiar fuera, viajar, eso no es ningún secreto. Abre la mente, se aprenden idiomas, te echas novio, te empapas de otras culturas. A veces descubres que lo que te han contado son milongas, se te curan las tonterías, ¿no? Pero esto no les gusta a los patrioteros, a los españolistas, a los muy nacionalistas en general, ¿no? De todo tipo y condición, ¿eh? Esto no hay que hacer divisiones. Entonces, los que pasan por la vida creyendo que lo suyo es lo mejor es porque tienen muy poco mundo, porque no conocen nada más, ¿no? Y si lo conocen, pues no quieren que lo conozcan los demás porque no les conviene. Y eso le pasaba al cateto de Felipe II, que además era un plasta de misa diaria, ¿no? Como este, al menos este iba a las que quería ir, no a las que iba sin saber a dónde iba, entre comillas. El 22 de noviembre de 1559, Felipe II firmó una pragmática que, resumiendo mucho, prohibía a los españoles salir a estudiar al extranjero. Estaba desesperadito el hombre porque por mucha censura que aplicara, por muchas redadas que ordenara, por muchas inspecciones que hiciera, los protestantes se le estaban colando en casa y no sabía cómo parar eso. La excusa que puso Felipe II para prohibir estudiar en el extranjero fue, la verdad, de lo más peregrina, ¿no? Decía la pragmática, y lo digo primero en palabras a la hora de andar por casa antes de decirlo como lo dijo el cansino de Felipe II, ¿no? Que decía él que habiendo profesores tan estupendérrimos por estas tierras hispanas, qué necesidad de que los súbditos salieran a estudiar a universidades extranjeras. Y además, irse a otro país para estudiar salía muy caro. Y además era muy peligroso, porque allí te juntabas con gente que se divertía demasiado y te metían ideas raras en la cabeza. A ver, esto es lo mismo. ¿Para qué vas a probar la morcilla de otros si las que hacen en tu pueblo son las mejores? Pues lo mismo. Bueno, a ver, a ver. ¿Pero exactamente qué decía la pragmática de Felipe II? A ver, sí, vamos a eso, porque eso lo hemos resumido, pero exactamente especificaba y leo la prohibición de pasar los naturales de estos reinos a estudiar en universidades fuera de ellos. Cierro aquí las comillas de momento. Decía el rey Cansino que habiendo en estos sus territorios muy españoles y mucho españoles, pues personas muy doctas y mucho doctas en todas las ciencias, no podía tolerarse que muchos de sus súbditos, sobre todo frailes y clérigos, que estos le preocupaban mucho, especialmente, sí, salieran a aprender a universidades de fuera porque eso perjudicaba a las propias, que se iban vaciando. Y en palabras, otra vez, de Felipe II, van cada día en gran disminución y quiebra. Es decir, las universidades estaban vaciando porque la gente se iba afuera. Esto era mentira, pero bueno. Pero decía más el hipócrita del rey, porque además de que salía carísimo estudiar fuera y de los peligros de viajar, vuelvo a abrir comillas, con la comunicación de los extranjeros y otras naciones se divierten y distraen y vienen en otros inconvenientes. Cuidado. Dicho más claro, que si viajas conoces gente y lo mismo te contaminas y descubres que hay algo mejor que lo tuyo, aunque lleves toda la vida creyendo que como lo tuyo no hay nada. Decidió, por tanto, Felipe II, con su pragmática de aquel 22 de noviembre, que en adelante, vuelvo a abrir comillas, ninguno de los nuestros súbditos y naturales, eclesiásticos y seglares, frailes y clérigos, ni otros algunos no puedan ir ni salir de estos reinos a estudiar, ni enseñar, ni aprender, ni a estar, ni residir en universidades, estudios y colegios fuera de estos reinos. Confinamiento. Así es como... Confinamiento. Tú no sales de casa. Vale. ¿Y qué pasaba con los que les pilló la pragmática estudiando fuera? Porque ya había gente, ¿no? Pues que tenían que regresar a España en un plazo máximo de cuatro meses. ¿Y qué pasaba si desobedecías y no volvías? Bueno, pues que mejor ya no volvieras. Porque te habían embargado todos tus bienes, te condenaban a destierro perpetuo y te quitaban todos los grados y cursos conseguidos con anterioridad en las universidades de aquí. O sea, haciendo amigos. Oye, esto que estás describiendo, tanta amenaza, tanta amenaza a quien se atreviera a estudiar fuera, en el extranjero o a no volver, esto huele a cordón sanitario. Bueno, eso que llamas cordón sanitario, por algo. Aquí hay algo detrás. Sí, sí, te huele y te apesta, seguro. A ver, estas eran cosas de la política cultural de Felipe II, que fue bastante desastrosa, ¿no? Y de su intolerancia religiosa. En estos momentos a mí me están llegando ya los ecos de presentismo, anatema. Eso ya lo hacían muchos reyes en muchas partes. Ya lo sabemos. ¿A mí qué? Estamos hablando de Felipe II, que era un sieso. Ya hablaremos en otro momento de otro, ¿no? Este hombre instaló un cordón sanitario para cerrar el paso a los prójimos protestantes. A esos a los que hay que amar como a ti mismo, pero a los que hay que ejecutar por herejes en cuanto se descuiden. El rey pretendía que cuanto menos se rozaran los hispanos con esos diabólicos extranjeros, pues mucho mejor, ¿no? Hacía un par de años que Felipe II andaba firmando pragmáticas como un loco para frenar que otras creencias y otros conocimientos traspasaran las fronteras, ¿no? Pero no le salía. No le salía porque pretendía poner puertas al campo. Era muy difícil. Llevaba años prohibiéndolo todo, todo. Porque todos los libros, salvo los litúrgicos y salvo la novela bíblica, bueno, pues todos para él eran cosas peligrosísimas. Las bibliotecas, las imprentas, las librerías, eso ya eran potenciales sedes de terroristas, ¿no? A este tipo, a Felipe II, lo llamaban el prudente, pero bueno, yo creo que le podemos llamar, además del paranoico, muchísimas más cosas, menos prudente, que era justo lo que no era. Pero bueno, hay que explicar algo aquí, ¿eh? Porque lo de prohibir estudiar en el extranjero con esta furia no pudo ser un repente. ¿Qué le pasó a este hombre, a Felipe II, para que tomara tantas medidas censoras? Sí. Algo tendría que ver lo de la reforma protestante, ¿no? Que tú lo has sugerido hace un momento. Claro, sí, sí, hombre, estaban aterrorizados, ¿no? La rama cristiana católica estaba aterrorizada. Tenía todo que ver. A ver, los católicos andaban con el culillo apretado porque no sabían cómo frenar a los protestantes. La empresa, ya sabemos, se había dividido y estaban a guantazos entre ellos. Entonces, el control cultural que pretendió ejercer Felipe II se le estaba yendo de las manos porque quería alejar de los españoles lo que él consideraba herejía. Es cierto que si la cuestión de la división empresarial empezó a liarse treinta y tantos años antes de que Felipe el Sieso llegara al trono, cuando ya se asentó Felipe, la cosa estaba muy malita. Carlos V abdicó y le dijo a su vástago una cosita, le dijo, te voy a dar un consejo, chaval, que los herejes fueran perseguidos y castigados con toda demostración y rigor conforme a sus culpas. O sea, no dejes a ni uno, ¿no? Y ya sabemos que la culpa es por pensar diferente, ¿no? Es decir, Felipe II ya llegó al trono bastante tenso, muy nervioso. Bueno, ¿cómo demonios freno que me entren en mi católica monarquía ideas protestantes, no? Pues prohibiendo, de otra manera es imposible. Primero lanzó dos pragmáticas que prohibían la entrada y distribución de libros desde el extranjero, a no ser que, por supuesto, tuvieran licencia para que entraran. Es decir, eso de pasar la frontera y llevar un libro cualquiera para entretenerte durante el viaje en diligencia, vamos, ni se te ocurriera nada, ¿no? Te los quitaban. También se prohibió la impresión de toda obra sin tropecientos mil permisos que tenían que dar, ¿no? ¿Y qué pasaba con los que ya estaban impresos? Porque alguno habría. ¿Qué hizo? ¿Ordenó retirarlos también? Claro, bueno, madre mía. Mandó inspectores para que revisaran los fondos editoriales de los mercaderes y los libreros. Y ordenó que se hiciera una lista con todos los libros prohibidos y que esa lista se colgara en lugar visible para que todo el mundo tuviera claro que esos libros eran como el cariño verdadero, que ni se compra ni se vende. Pero tampoco esto fue suficiente y un mes después de la última medida restrictiva lanzó otra más. Una real cédula, iba de pragmática en pragmática, esta vez fue una real cédula para que las imprentas fueran inspeccionadas cada cuatro meses. Y también se animaba a la plebe, esto es el colmo ya, a denunciar a todo pariente, amigo o conocido que tuviera un libro peligroso. Chivatismo, directamente. Oye, y la pragmática de aquel 22 de noviembre que prohibía estudiar fuera, esto ya es el colofón. Esto acaba de redondear la jugada, ¿no? Esto ya fue... Que no quedaba nada por prohibir. No quedaba nada porque además en ese par de años que llevaba pragmática tras pragmática, es que era muy difícil porque era eso, ¿no? Pues poner puertas al campo, ¿no? No sabía qué más hacer ya. Se acabó estudiar en el extranjero, que corrías el riesgo de juntarte con una persona culta y contaminarte de ciencia. O empezar a hacerte preguntas y cambiarte de acera cristiana y volverte protestante, que ese era el temor, ¿no? Lo mejor para no conocer y no saber era no viajar. Lo malo es que aquello se fue de madre, totalmente. Y al final los inspectores acabaron prohibiendo lo que les salía a ellos de la peineta. Aquello ya fue muy loco, ¿no? Y sobre todo, la pena es que se prohibieron libros científicos. La mayoría de lo que se prohibía era científico, ¿no? Y todo ello pasó una altísima factura en los años siguientes. Dicen los que saben que así se entiende por qué Italia tuvo un Galileo o por qué en Francia surgió un Descartes y en Inglaterra un Newton, ¿no? En España es que la ciencia era pecado y lo fue durante mucho tiempo gracias a la opresión cultural que, ojo, no inició Felipe II, ¿no? Pero que la incrementó y que la continuaron sus sucesores. Estuvimos siglos que, bueno, no es que lleváramos el paso cambiado respecto a Europa, es que perdimos el paso. Presentista, presentista. Hasta mañana, Nieves. Un beso muy grande. Un beso, Diego. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.